Música Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo a este canal, aquí quien sabe soy NK Gaming Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, bienvenido a la serie de tutoriales que estamos haciendo aquí Sobre supervivientes, asesinos y sobre el juego en general, sobre este juego en general que tanto me gusta Y que nos toca hoy, pues hoy nos toca la revisión de cada uno de los asesinos, con sus perks básicas de cada uno Empezamos por el trampero y terminamos con la cazadora Primero el trampero, un asesino capaz de controlar su entorno y presionar a supervivientes colocando trampas de osos letales por el mapa Obviamente ya lo cogiste si lo viste en el vídeo de tutorial de asesino, como funciona, no y tal y cual Pero no lo vimos con habilidades, entonces ahora nos vemos con ello Las habilidades personales, como presencia perturbadora, fuerza brutal y agitación, le permiten perseguir a los supervivientes y cargar con ellos de forma más efectiva Pues vamos con el vuelo del trampero, vamos a ver sus habilidades más a fondo La primera, presencia perturbadora, tu mera presencia infunde pavor Los supervivientes que se encuentren dentro de tu radio de terror tienen un 10% más de posibilidades de activar pruebas de habilidad Cuando reparen o curen, el área de éxito de estas pruebas se reduce un 60% Básicamente, si no estás cerca, de acuerdo, y te estén escuchando el radio de terror Las áreas de éxito se reducen un 60% lo que les va a costar mucho más reparar, curar y tal Sin llamar la atención de nuestro amigo el trampero La combinación de presencia perturbadora está muy bien en combinación con esta otra perk Agitación, el ansia por colgar a la presa hace que el trampero cuando carga a alguien vaya un 18% más rápido Aparte, aparte, combina bien, como ya he dicho, con presencia perturbadora Porque aumenta el radio de terror mientras cargas con alguien por 12 metros Lo que hará, obviamente, que mientras cargues seas a lo mejor capaz de encontrar a algún superviviente que la esté liando por ahí Y por último, fuerza brutal La enorme fuerza de este asesino le hace que pueda romper cosas muy fácilmente, de acuerdo Generadores, elementos destruibles, palés, un 20% más rápido, ¿vale? Rompe todo muchísimo más rápido, lo que le da más tiempo, obviamente, para no perder en minucias, de acuerdo Como puede ser romper un generador o tal y cual, antes de estar persiguiendo su presa Y por último, su poder, obviamente ya lo conocéis Pone trampas para osos por el entorno, ¿de acuerdo? Por la partida y tal y cual Empieza con dos Puede instalar trampas, reinstalar una trampa que haya sido desactivada por un surbi O recoger una trampa que esté en el suelo para colocarla en cualquier otro sitio Obviamente, el trampero lo que quiere es cazar a su presa, colgarla y que no se mueva de ahí Pasemos ahora con nuestro señor el espectro Un asesino sigiloso capaz de ocultarse y reaparecer haciendo sonar su campana gimiente Sus habilidades personales, depredación, sabueso de sangre e hijo de las sombras Le proporcionan habilidades adicionales para buscar a los supervivientes hasta dar con ellos Lo que lo convierte en un cazador muy eficaz O un estalqueador muy eficaz, vamos a decirlo así Vamos ahora con el poder de nuestro espectro Tiene la campana gimiente Una pesada campana de hierro fundido imbuida de poderes ancestrales Permite al usuario acceder al mundo de los espíritus y desplazarse por él Mantienes pulsado el botón de poder para ocultarte Clic derecho, ¿de acuerdo? Vuelve a pulsar el botón para reaparecer Esto aumenta la velocidad de movimiento del espectro por un segundito Esta campana se oye a 24 metros Bastante, ¿bien? Ocultarte Cuando está oculto el espectro adquiere un aumento de velocidad de movimiento Invisibilidad y efecto indetectable El espectro no puede atacar mientras está oculto Pero puede interaccionar con objetos del entorno Las posiciones de luces brillantes Hace que el espectro reaparezca automáticamente Si te metes un flashazo con una linterna Reapareces, ¿de acuerdo? Vamos ahora a las habilidades del espectro Hijo de las sombras Posees una vista aguda en medio de la oscuridad nocturna Tu campo de visión es 15 grados más amplio de lo normal No se acumula con otras mejoras de campo de visión ¿Bien? Básicamente con el espectro vas a ver un poquito más la partida ¿De acuerdo? Un poquito más la partida por los lados Depredación Gracias a tus sentidos sobrenaturales Puedes ver las perturbaciones que dejan los supervivientes al correr Las marcas de dañazos que dejan los supervivientes Aparecen considerablemente más cerca ¿Vale? Es decir, ves mucho más cerca Las marquitas que van dejando los supervivientes cuando corren Lo que viene siendo mucho más fácil para andarles persiguiendo por todo el mapa Y por último, sabueso de sangre Con tu olfato de sabueso eres capaz de percibir rastros de sangre a largas distancias Las marcas de sangre frescas son considerablemente más perceptibles de lo normal Y permanecen visibles 4 segundos más Básicamente las marcas de sangre van a estar más tiempo visibles Y se van a ver mucho más Mucho más rojo Estas son las habilidades de nuestro amigo el espectro Un señor que como se esconda y no te des cuenta Estás colgado de un gancho en menos de lo que te das cuenta Y demos la bienvenida al gran y a día de hoy nerfeado Gilbili Gilbili el pueblerino Un asesino con gran movilidad capaz de cubrir grandes distancias en poco tiempo Y de derribar a los supervivientes al instante con su motosierra Las habilidades personales de resistente, hijo de la luz y manitas Le permiten mejorar el poder y hacer que sea más difícil Zaparse de él en persecuciones Pues Gilbili, Gilbili un señor con un poder llamado motosierra Motosierra que bien suena eso ¿verdad? Y que bien sonaba antes de que lo nerfeasen hace bastantes bastantes alfas Pero bueno, básicamente mantenemos el botón de poder para iniciar un sprint con motosierra Los supervivientes golpeados con sprint por motosierra Se quedan en estado agonizante Caen al suelo directos En cada acción con la motosierra Encenderla, revolucionarla, sprintar Aumenta el medidor de sobrecalentamiento ¿Vale? Pero aquí el nerfeo En un principio no había este medidor de sobrecalentamiento Y podías estar con Gilbili por todo el mapa con la motosierra Lo que lo hacía un asesino bastante, bastante veloz Era de Speedster, era el Sonic de este juego Bien, cuando el medidor de sobrecalentamiento llega al máximo La motosierra no se puede usar hasta que se haya enfriado por completo Alcanzar el sobrecalentamiento máximo no detiene un sprint con motosierra Que ya se haya iniciado Así que básicamente el medidor de sobrecalentamiento llega al máximo No se puede utilizar la motosierra Pero si ya estás en carrera vas a poder seguir utilizándola hasta que se te fastidie El medidor de calentamiento este se reduce cuando no se está utilizando la motosierra Bien, lo dicho, esta motosierra obviamente nos va a dejar ir con una rapidez Hacia los sobrevivientes, ¿de acuerdo? Y si les enganchamos con ella, si somos capaces, ¿de acuerdo? Reduce un poquito nuestro movimiento de derecha a izquierda Por lo que es complicado, ¿no? Tenemos que ir más o menos rectos hacia el sobreviviente Pasemos ahora a las habilidades Manitas Cuando un generador se repara un 70% Se genera una notificación de ruido intenso Se aplica el efecto de estado indetectable por 16 segundos Cuando hay un motor que está al 70%, sea donde sea No tiene radio ni metros, estabilidad, nada por el estilo Tú eres indetectable por 16 segundos Es decir, no te escuchan el radio de terror, etc, etc ¿Qué puedes hacer? Ir con la motosierra rapidísimo hacia donde se está haciendo el motor Y tirar a uno o dos supervivientes si tienes suerte Resistente Eres resistente al dolor Te recuperas de aturdimientos de palés un 50% más rápido Básicamente lo que hace es que puedas ir full W ¿Vale? Con el full W me voy a decir que vayas full hacia delante Cuando estás persiguiendo el superviviente No hace falta que te pares, ¿no? En típico que te tienes que parar en un palé tal y cual Para hacer que el superviviente no te tire el palé encima Con resistente puedes básicamente pasar lo que da absolutamente igual, ¿vale? Y por último, hijo de la luz A diferencia de los demás bestias de la niebla, te has adaptado a la luz Eres inmune a la ceguera Causada por linternas, petardos, granadas y minas Verás la obra de supervivientes que intentan cegarte por 10 segundos Si te intentan cegar, olvídate que no lo vas a hacer Porque vas a ver al superviviente durante 10 segundos constantes Es decir, constantes, el aura, ¿eh? Es que no es cuestión de que no lo veas y tal y cual No, es que si intentan, ¿vale? Hacértelo Eres tú durante 10 segundos que le ves perfectamente Y Gilbili, el persecutor con motosierra nerfeado Sigue siendo, en mi opinión, un gran, gran asesino Nuestra amiga la enfermera Nuestra amiga la enfermera Uno de los asesinos más difíciles de todos Y de los más lentos Una asesina capaz de teletransportarse a través de obstáculos Y de recortar grandes distancias ganancias a su poder Último suspiro de Spencer Sus habilidades personales, aliento, tanatofobia y vocación de enfermera Le permiten disminuir las capacidades de los supervivientes Y localizarlos cuando están heridos Primero, hablemos de su poder Último suspiro de Spencer Un último aliento poderoso y violento Arrebatado a un vigilante del psiquiático Crotus Pre Patrick Spencer Al canalizar su energía La enfermera puede adentrarse en el mundo de los espíritus Y proyectarse instantáneamente a través de él Varias veces seguidas A costa de un gran desgaste de energía Que le causa fatiga Otorga proyección Concede una proyección adicional La enfermera carga su poder ¿De acuerdo? Y cuando lo suelta Se retransporta un poquito hacia delante ¿De acuerdo? Puede volver a cargarlo rápidamente Para hacerlo una segunda vez Y aparte puede coger Y puede después de esos dos suspiros ¿De acuerdo? Por así decirlo Golpearte Empecemos con vocación de enfermera ¿Vale? Podemos ver auras ¿Vale? Se me revelan las auras De supervivientes que se están curando O siendo curados Si están a 28 metros Si te estás curando cerca de la enfermera Te va a ver Va a ver tu aura Y va a ir a por ti Ajá Y te va a meter Un zaleazo ahí Para la espalda Así que con cuidado Con vocación de enfermera Tanatofobia Pierden por completo el valor Cuando se enfrentan a su propia mortalidad Por cada superviviente herido Agonizante o enganchado Todos los supervivientes Sufren penalización de velocidad En reparaciones Sabotajes Y purificaciones de tótems Del 5% Hasta un máximo De 20 Por cada superviviente que hieras Que agonice O que esté enganchado Hasta un máximo de 4 ¿De acuerdo? Vas a poder penalizar Las velocidades de reparación Sabotaje y purificación De los supervivientes Básicamente van a hacer todo Mucho más lento Mientras tú estés tocando las narices A algún superviviente Que básicamente Es tu rol Como asesino Y por último Aliento Eres muy sensible La respiración de tu presa La respiración de los supervivientes Que sufren Es un 50% más ruidosa Y la respiración normal Lo es un 25% más Cuando vas con la enfermera Escuchas susurros Escuchas susurros Murmullos Por ahí ¿De acuerdo? En algún cierto momento Vas a escuchar a los urbis Quejarse más constantemente Que si no estuvieses Con este Con esta perna Y aquí La enfermera Una killer La verdad Un plan de que puede verte Mientras te curas Puede escucharte Mientras estés cerca Y Mientras más compañeros tuyos Estén fastidiados Más estarás fastidiado Tú En hacer acciones Individuales La verdad Uno de los killers Más potentes del juego Pero Desgraciadamente Uno de los más lentos Y por último La genial Enorme Y buena Cazadora Una asesina capaz De herir a distancia A los supervivientes Con destrales de caza Sus habilidades personales Veste de la presa Instituto territorial Y el maleficio Nana de cazadora Le permiten aplicar presión Mediante una mayor Conciencia del entorno Que la rodea Y agudizadas Capacidades de persecución Pasemos primero Con su poder Destrales de caza Una habilidad enseñada Por su madre Y dominada En la naturaleza La cazadora Puede relajar Destrales Con una precisión Letal Empieza la partida Con 5 destrales Carga el disparo Para lanzarlos Con máxima velocidad Consigue destrales En taquillas Vamos a conseguir Achitas ahí En taquillas No sé qué No sé cuántos Que vamos a poder Disparar ahí A los supervivientes Tenemos 5 ¿Vale? Y cuando le demos Constará como un toque Con su uso correcto Y las zonas adecuadas ¿De acuerdo? Los testales de caza Pueden ser Una de los mejores Poderes Dentro de este juego Empecemos por las habilidades Instituto territorial Te permite percibir auras Se resveran las auras De los supervivientes Por 3 segundos Cuando entran En el sótano Y tú estás A más de 32 metros De distancia Territorial Solo se puede activar Una vez Cada 20 segundos Mientras los supervivientes Vayan entrando en el sótano Y tú estés lejos de él Vas a poder ver Que están por ahí Lo que te va a decir Obviamente Vale Jesús está por ahí Y por esa esquina Pues estará este O Pepito O Menganito Básicamente Tu territorio es el sótano Y nadie puede meterse a él Sin que tú Te des cuenta Veste de presa Tus ganas de matar Son tan intensas Que pierdes la conexión Con el lente Por un instante Y te vuelves Totalmente impredecible Aplica el efecto de estado Indetectable Tras llegar al nivel 1 De sangre Y se disipa En cuanto pierdes Sed de sangre Obtienes un 50% más de sangre Con acciones de categoría caza Mientras persigues A un superviviente De acuerdo Vas sumando niveles De sed de sangre Cuando sumas niveles De sed de sangre Te mueves más rápido Esto es con todos Los kills en general De acuerdo Es un tema Que tienen todos los kills El efecto de sed de sangre En este caso Lo que va a hacer la cazadora Es que no va a tener Radio de terror Cuando esté en nivel 1 Y en cuanto Villas al surbi De nuevo Te vuelves a hacer visible Además Tendrás un 50% De punto de sangre extra Mientras persigues A los supervivientes ¿Vale? En las acciones De categoría caza Bien siendo persiguidos Supervivientes Mantenente detrás de ellos Etc Etc Por último El maleficio Nana de cazadora Un maleficio Que basa su poder En la pérdida de esperanza Cazas Entornando una irresistible Y funesta melodía Esta melodía Afecta la capacidad De atención De las presas Los supervivientes Tienen una perteneciación Del 6% De regresión Si fallan una prueba De habilidad Mientras están curando O reparando Cada vez que cuelgas De un gancho A un superviviente Nana de cazadora Gana en poder Repercute En las advertencias De las pruebas De habilidad De curación Y reparación Nana de cazadora Sufren un 6% De perteneciación Si fallan algo Y segundo Luego Nana de cazadora Va aumentando de poder Cada vez que cuelgas De engancho A un superviviente ¿De acuerdo? Cuando cuelgues De 1 a 4 veces Se reduce el tiempo Que transcurre Entre el sonido De advertencia Y la prueba De habilidad ¿A qué me refiero? Cuando los supervivientes Están reparando Haciendo cualquier cosita Y tal y cual La prueba de habilidad Suena más tarde Lo que puede hacer Que te despistes Y falles ¿De acuerdo? Mucho más Aviso Nana de cazadora Puede volverse Un auténtico problema ¿Cuándo? Cuando se llega A 5 distintivos Ya que Se elimina el sonido De la advertencia De pruebas de habilidad Lo que puede hacer Obviamente Que no escuches Cuando sale una prueba de habilidad Y andes Haciendo ruido Constantemente Lo que alertará A la cazadora De donde estás La cazadora Como su propio nombre Indica La mejor para hacer Puntos de caza De acuerdo con sus 3 habilidades Y la mejor Para andar persiguiendo A los supervivientes Desde una distancia Correcta Su poder De extrares de caza Puede ser uno De los más letales Si se usa Correctamente La cazadora Señores Como te pille Eres carne Y hasta aquí Vamos a coger Vamos a llegar Con el video de hoy Hemos visto como he dicho Todos los asesinos Hemos visto todos sus poderes Todas sus habilidades Y faltaría Pues echar una partidita Con cada uno Y verlos un poquito En acción y tal y cual Si queréis esas partiditas Cogerlo y dejarlo En comentarios chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar por hoy Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chaito 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 Chaito